Música Queridos alumnos, desde UNSAN nos sentimos muy orgullosos porque ustedes durante estos meses de enero, febrero y marzo han dedicado su tiempo para participar en el desarrollo de los talleres extracurriculares. En estas situaciones difíciles que estamos viviendo producto de la pandemia generada por la COVID-19 pues la universidad también ha tenido que adecuar su oferta educativa y también la universidad viene respondiendo y contribuyendo no sólo para controlar y prevenir los efectos de la COVID-19 sino también en garantizar la continuidad del servicio educativo. En ese contexto son 11.792 jóvenes que han aprobado estos cursos lo cual significa también que ustedes están avanzando en el logro del desarrollo de sus competencias y habilidades pero también cumpliendo lo que implica el tema de sus créditos. Por lo tanto, hago extensivo nuestra felicitación a cada uno de ustedes y el llamado para seguir trabajando en pro de su formación profesional, en pro del desarrollo de UNSA y contribuir como integrantes de la comunidad académica universitaria Agustina a que nuestra universidad se inserte también a la sociedad y ser agente de cambio económico, social, cultural y contribuyamos a su desarrollo y de esta manera también contribuir a humanizar la sociedad. Un abrazo Agustino a cada uno de ustedes y siéntanse muy orgullosos de ser Agustinos.